...judiciales aquí en la provincia de Santa Fe, que es Jorge Perlo. ¿Por qué ha habido algunas novedades a propósito de, bueno, esto que vivimos todos, que es la pandemia? Jorge, buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día María Hermeña, muchas gracias a vos, como siempre, por llamar y permitirme expresar. Bueno, la pregunta puntual es, ayer le han solicitado a la Corte Suprema de Justicia, en la reunión con la ministra Martorana, la posibilidad de un plan de vacunación, porque el colegio de magistrados y ustedes lo han solicitado. Exactamente, nosotros le solicitamos a la Corte, en los últimos días del año pasado, que interceda ante el Ministerio de Salud, bien digo, para que nos vacunen a todos los integrantes del Poder Judicial, atento a la cantidad de gente que atendemos. Siempre lo aclaro, siempre lo aclaro, que no nos consideramos más que nadie, pero nuestro argumento es que atendemos gran cantidad de gente por día, sobre todo, sobre todo, en los grandes aglomerados, en los edificios de Santa Fe, Rosario, y un poco menos, ya Venado Tuerto, San Lorenzo, Rafaela. Bueno, luego, como no teníamos respuesta, insistimos nosotros con una nota al Ministerio de Salud, y bueno, ante esto la Corte decidió reunir. Después hicimos otra nota pidiendo de que por lo menos se comience con los mayores de 60 y los que tienen enfermedades preexistentes, que eran quienes estaban de licencia, y que podrían reintegrarse. Algunos se reintegraron solos, de modo propio, pero ese no es el caso. El tema es que puedan reintegrarse con la vacuna colocada. Bueno, ayer hubo una reunión y la Ministra de Salud le manifestó a la Corte que, bueno, que no se puede salir de lo acordado con el Ministerio de Salud Nacional, que están trabajando en llegar a los 70 y ya han comenzado con algunos de 69. Te digo, te digo, mirá, te digo porque es un detalle, pero a mi hermana, que también fue judicial como ustedes, la vacunaron esta mañana y tiene 69. O sea que ya empiezan, lo cuento porque es algo halagüeño. Sí. Eso, exacto. Y que comenzaron con algunos de 69 que siguen bajando la edad. Claro. Y ahora van a empezar a comenzar con las comorbilidades más importantes entre 50 y 60. Claro. Entonces ahí vamos a entrar todos. Claro. ¿Por qué? Porque yo también entiendo, María Arminia, yo represento a los judiciales y tengo que pedir por los judiciales, pero yo también entiendo que los colectiveros tienen sus argumentos, los taxistas. Claro. Los trabajadores municipales. Exacto. Bueno, los departamentos. ¿Cuánta gente en realidad? Los compañeros de correo. Claro. Andan por todos los lugares. Sí. En ese rumbo, fíjate que también hasta nosotros. Porque no te digo yo que estoy en estudio, pero los mobileros. Los mobileros, exacto. Sí, sí, sí. La gente que está permanentemente, los que reparten, los que reparten los delibes. Claro. Los supermercadistas. Los supermercados, digo. Sí, los trabajadores. Empezamos a ver por rubro, yo entiendo que se hace difícil. Sí, sí. Pero bueno, nosotros tenemos un argumento que todos los días tendemos gran cantidad de gente y de todo tipo. Porque viene gente que viene del exterior por algún trámite o que va a salir al exterior. Bueno, cosas que hacen que nos expongamos también. Yo creo que acá el gran tema es si se puede conseguir más acunas. Esto no le pasa, y yo insisto, no le pasa solo a Argentina. No le pasa solo a Argentina. No, no. Seguro. Y están tratando el otro día, hablaba con el ministro de Defensa, cuando vino el jefe del comando del quinto cuerpo, creo que se llama, no sé cómo es, de la elite norteamericana del ejército. Bueno, le pidió porque nosotros tenemos asignado a Argentina nueve millones de vacunas del fondo que tiene Naciones Unidas y solo llegaron doscientas mil. Entonces, digo, todos, creo que el presidente Fernández ayer, en este almuerzo virtual que tuvo con el representante del presidente Biden, que le mandó una carta y demás, le pidió lo mismo. Le pidió lo mismo. Exacto. Además, en Italia, en el Reino Unido, quien lee un poco lo que ocurre en el resto del mundo, si se enseguiese con criticar lo que hacemos acá, acá estamos haciendo lo mismo que hace en el resto del mundo. Y estamos tratando de manejar esto para evitar que se colapsen los casos. A veces dicen, ¿cómo tal medida o tal otra? El tema sabemos que no, es que se va a contagiar, es posible que se contagie porque eso uno es particular de cada uno, cuidarse, no ir a reuniones. Pero después, lo que hay que evitar, lo que tiene que evitar el gobierno es que se colapse. Y una de las cosas que yo siempre digo, que en este país no hubo que elegir en ningún momento a quién se atendía y a quién se dejaba morir. Y eso es muy importante. Claro. Jorge, ustedes tengo entendido que han planteado, y no sé si fue aceptado o no, dividir la atención de los juzgados, ¿puede ser? Nosotros planteamos, sobre todo, que se dosifique el ingreso de la gente a los edificios que más gente tiene, como Rosario, Santa Fe, y vuelvo a decir, determinadas circunscripciones donde se atiende mucha gente. Eso hace porque si los turnos, que se atiendan con turnos, que el que venga, obviamente que hay situaciones que son urgentes y no se puede sacar un turno. Eso se sigue atendiendo. Pero nosotros pedimos que se atiendan con turnos. ¿Y eso fue aceptado? Y todavía no sé por qué, hace hasta 10 minutos no está publicada la acordada. Nosotros vamos a seguir insistiendo con eso. Sabemos que, por ejemplo, en Santa Fe se atiende con turnos. Aquí, no es que se relajó, pero se sacaron un poco los turnos. Y vemos que hay días que entra mucha gente al edificio. También, la dosificación de que en oficinas, donde están un poco amontonados, se hagan dos turnos. O que no estén amontonados. Pero eso lo maneja cada juez en su oficina. Lo que sí tengo entendido por versiones es que la Corte va a recordar la vigencia de esa circular que ordena, que ordena, que para descomprimir los espacios, el personal se reparta en un 50% por la mañana y uno por la tarde. Pero nosotros vamos a seguir insistiendo. Que eso, solo si no está acompañado por los turnos, no sirve. Vamos a ver que sale la acordada. Por otra parte, la defensora penal en Rosario estableció que es donde es más alta la circulación comunitaria. Solo para Rosario resolvió que a partir del próximo lunes haya un esquema que le llaman burbujas semanales por 14 días. O sea, que durante 14 días cada unidad se va a dividir en dos grupos. Un grupo lo hará presencial y el otro lo hará en forma remota. Y a la semana siguiente invierten los roles. Y también van a reducir la concurrencia de personas acotando las citaciones, van a citar menos, van a reforzar la atención telefónica. Y van a permitir, y no se va a permitir que al ingreso de las oficinas, más de dos personas en cada sala de espera. O sea, eso, estamos de acuerdo con eso, que la defensora avisó al personal de la defensa. Y vamos a seguir insistiendo con los turnos, por eso yo voy a ir a la corte a ver la acordada. Y de paso, no sabemos, a lo mejor salen los turnos, pero hasta hace 10 minutos que estuve, no estaba público. Bueno, estaremos atentos. Gracias Jorge, un abrazo muy grande. Muchas gracias María Herminia, igualmente para vos. Gracias. Hemos conversado con el Secretario General de los Trabajadores Judiciales, Jorge Perlo, planteando esto. No solo la corte insiste en cumplir una ordenanza que ya regía el año pasado de 50% de los juzgados a ti en la mañana, 50 a la tarde. Pero además el gremio está solicitando que haya turnos, atendiendo siempre y subrayo las urgencias. Gracias.